Si a ustedes algún día se les olvida qué significa entusador, acuérdense de este hombre. Yo nunca he tenido una tusa. Yo pienso que cuando alguien la embarra contigo, no merece tu tusa. Con Madero es un poco una montaña rusa de emociones hacia bien, ¿no? Me quieren agitar, me chitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Y es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Bueno, Ross. A mí me encanta usted, pero no me gustó la canción. Ok. No me gustó la canción, de verdad. O sea, si dijera otra cosa, sería mentira. Y no me gusta ser mentirosa, porque creo que además es la única manera de que podamos llevarnos bien. Y la honestidad me parece va a ser principal. Profe. Mira, con Madero hay que tener cuidado. Me gustó la versión, me gustó lo del banjo. Me encanta la energía, pero estoy de acuerdo con Ro. Creo que te fuiste por un lado donde los gritos y la vuelta iba a ser más fácil y salvó un poco la presentación. Pero no sé hasta qué punto realmente fue buena. Pablito. Yo creo que eso me hace un problema de escogencia. La canción es una canción de esas guitarreras por excelencia. De esas que tocan en todos los bares en Latinoamérica, que todos nos sabemos y a todos nos gusta, pero que te queda exageradamente fácil, exageradamente cómoda a vos. Entonces, vos ya tenés la energía, vos sos un artista que tiene el factor. Vos lo tenés, está en tu esencia. Está claro. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero en un artista como vos, yo creo que se pueden escoger canciones que vocalmente te exijan más. Don José. ¿Por dónde empezamos? Me parece que el problema no era la canción. A mí me gustó la versión de la canción. Lo que no me gustó es la manera en que la interpretaste, que son cosas muy diferentes. Yo creo que lo que tenemos que bajarles un poquito de toda esa energía, esos 100.000 vatios, hay que saberlos controlar, ¿cierto? En los versos podemos bajarle a la gomelada de la cantada y de la cosa así rockera, le bajamos un poquito. Controlamos que los gritos no sean tan presentes en el coro para que uno oiga la cantada y no sienta un tipo que está loco de energía allá en el escenario. Eso es lo malo, lo bueno. Tú eres el tipo más original de este programa. Contigo no hay que hacer esfuerzo para hacerte la pinta porque es que sale así de fácil. Porque es que esa pinta es la que es. Contigo no hay que hacer esfuerzo para que seas seguro en tarima, para que seas seguro cuando hablas porque así eres tú. Entonces, vamos a manejar esos atributos y corregir lo que hay que corregir. Si volvemos a hacer otra canción de esas, tú te controlas, comprimes, manejamos la cosa para que no haya duda que Madeiro, solo hay un. Muchas gracias, maestro. Para la próxima, 50.000 voltios. Por ahí.